¡Oh! 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 Quiero hablarles de la cobertura. Esta será parte de un objetivo donde estaremos visitando para usted los otros estadios y por supuesto Kimberly, el lugar de concentración del equipo celeste a la espera de la eventual clasificación para octavos de final. Pero veamos ahora qué tiene para decirnos Oscar Gatti, señor que está por allí, nuestro director de programación, sobre qué va a ofrecerles en la cobertura de Camila Juan. Yo enseguida vuelvo. Gracias Mario. Y en la cobertura Montecarlo tiene muchísimas cosas para ofrecerles. Pero antes quería hacer una observación. El único que tiene la camiseta celeste intenso, sin casi ser un jugador, soy yo. Sentimos que esta era la mejor forma de comenzar, ya ponernos de cara a este mundial que si bien comienza el 11 de junio formalmente con la disputa del torneo, ya comienza a vivirse a través de Montecarlo Televisión. Con un diferencial. El diferencial fundamentalmente de Montecarlo en los mundiales y también en todos los eventos de orden internacional tiene que ver con el nivel de audiencia. Como siempre Montecarlo ha sido líder indiscutido a nivel audiencia de los eventos que han convocado a una camiseta celeste en algún torneo internacional. Tengo para compartir simplemente tres gráficos, fundamentalmente para la gente de las agencias, para la gente que está de cara a indagar dónde va a votar mejor para su público. Y durante el año 2009 Montecarlo tuvo un sostenido crecimiento y se consolidó como el canal líder con 25.4 puntos de YA de la televisión uruguaya. También durante los dos primeros meses del año 2010, ustedes lo pueden ver en el gráfico, estamos consolidando este liderazgo que seguramente en lo mundial se va a poder reflejar claramente. Y ya estamos aquí, dispuestos, en la producción de material ya lista para comenzar a emitirse a través de Canal 4. Ya escucharon de la programación, ya escucharon la invitación de nuestro gerente comercial. Queremos agradecer al señor Akael. I know you don't speak Spanish. Ella es la encargada de negocios en Sudáfrica. You have a beautiful country. You have been treated really, really well. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Estos son los poderes sudafricanos, un país que ya empezó a querer. Espero crear mucho más a través de alguna hazaña deportiva de nuestro país. Bueno, bueno, contame un poco de qué es el reto de la cobertura, la presentación en realidad de hoy. Es el lanzamiento de una nueva experiencia de Canal 4 en el aspecto mundial. Es el quinto mundial que va a estar haciendo en la cobertura. Ya vamos a ir a Juegos Olímpicos, o sea que estamos bastante apiatados ya a lo que se trata esto. Pero sin duda con un ingrediente muy especial, y es que va a estar jugando de la selección uruguaya. Vamos a tener posiciones de comentarista en los estadios. Y vivir intensamente a través de la presencia de Eduardo Riva junto a la selección. Y de mi equipo más generante por todo Sudáfrica. Más un gran equipo acá, integrado por Federico Paz, Mario Bardanca y Martín Díaz. Es toda una cantidad de material para ir volcando en toda la programación a partir del 11 de junio cuando comience un día. Y antes a través de programas oficiales, de objetivos y de un rumbo al mundial de 16 capítulos. ¿De qué fue la idea del móvil con Sudáfrica? Fue una cosa que se me ocurrió, porque la fuimos conversando con la gente de producción. Y cuando terminó, creo que la escribimos bien. Creo que todos compraron de 15 a 15, estábamos en directo. ¿Pensabas que este tipo de eventos y de cobertura sirven un poco para reivindicar el periodismo deportivo que viene castigado por cierta gente en los últimos años, en Uruguay? Yo en Canal 4 siempre he encontrado, para los grandes eventos, un eco terrible. Siempre he pedido mayor inversión, siempre me la han dado, siempre estamos apoyados. En ese sentido somos muy afortunados. Realmente cuando nosotros decimos que estamos en los estadios, estamos en los estadios. Marjamos en los Juegos Olímpicos, vamos a montecar aquí también. Eso significa una inversión muy importante. Y previsar que un directorio esté atrás de público. En ese sentido, realmente me siento feliz en la familia de Canal 4. ¿Por qué pensabas que el público elige siempre Montecarlo para este tipo de eventos? Como las Olimpíadas, los mundiales... Sí, es cierto. Creo que no es una grata casualidad. Creo que reconoce, por un lado, supongo que el esfuerzo que hace la empresa por tratar de estar en los sitios en los cuales hay que estar. Y fundamentalmente, bueno, espero que también sea un reconocimiento de la labor periodística que la entiende, por lo menos, creíble. ¿De qué está esa diferencia, digamos, de los otros paneles? No sé, creo que no me corresponde a mí dar el porqué. Uno trata de ser siempre lo mejor, como los colegas también. Creo que, bueno, el público es en definitiva el que hace la elección. Y si lo vuelve a hacer para nosotros, bueno, por supuesto que bienvenido sea. ¿Cómo es Uruguay para el mundial? Creo que... ¿Muy difícil? No, no. Difícil, todos. Todos los rivales y para todos va a ser complicado. Es uno de los peores grupos, ¿no? Creo que está un grupo muy parejo, muy parejo, la verdad. Creo que le puede ganar a cualquiera, le puede perder con cualquiera y no es un demérito. Lo bueno del caso es que hemos jugado en partidos de preparación contra estos rivales, se conocen y se demostró eso, que es un grupo parejo. Bravo. Me parece que está en condiciones de hacer una digna Copa del Mundo. Ojalá que sea esa presión que se ha quitado de encima con el tema de la eliminatoria, le permita soltarse también desde el punto de vista futbolístico. En lo que son las coberturas de la mundial, ¿pensás que a nivel general cuando se está cubriendo, se puede uno diferenciar del resto? Sí, claro. Cuando el contenido de la nota, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente creo que el televidente lo que juzga es eso, porque la imagen es la misma, la señal que te viene de Sudáfrica es la misma. El jugador que va a levantar el centro es el mismo que ves en un canal X, cualquier canal va a hacer la misma jugada. El tema es cómo vos le freches el producto. Qué voz ponés, cómo relatás el partido, qué opinión das del partido, qué notas distintas buscás vos. Y ahí es donde está el perfil independiente de cada medio que vaya a cubrir, de cada canal. Y es lo que la gente después dirá, mira, a mí me gusta, yo qué sé, el 4 porque me agrada la voz de Huberti, me agrada su forma de ver el deporte, me encantan las notas que están haciendo. Y eso es lo que marca, obviamente, el estilo, el estilo que le podés poner a, en este caso, a esta cobertura del mundial, ¿no? Y sobre la selección, ¿vesás que hay que ser, como uruguayo, hay que ser más optimista o más realista? Más realista. Más realista. ¿Vos sos de los otros? Yo, a mí no me gustó Uruguay en la eliminatoria. Cuando la clasificó Uruguay, que obviamente festejé, no me gustó. A mí me gusta clasificar, algunos que tienen la visión de decir, sobre la hora y de penal, está todo bien, vale, sí. Pero nos dio trabajo Costa Rica y estuvimos a punto de quedar afuera. A mí me gusta ver jugar bien al fútbol. No me gusta, no voy más allá del resultado, quiero ir más allá del resultado, al revés. Es decir, ganar es importante, pero me gusta ver ganar a Uruguay jugando bien al fútbol. ¿Y cómo vive un periodista deportivo, digamos, la previa a lo que es un mundial? Con muchas expectativas, sobre todo cuando juega a Uruguay, ¿verdad? Porque cuando no está involucrada la selección uruguaya, y como que uno lo mira con más frialdad, sin involucrarse tanto afectivamente. Aquí hay dos cosas fundamentales. El compromiso de hacer el trabajo de la mejor manera posible, con el mayor profesionalismo posible, y además también, bueno, acunando esa ilusión de que a Uruguay le vaya bien. Se critica un poco cuando se hace un poco de periodismo hincha, ¿no? De la selección, vos conoces. Sí, a ver, me parece que no hay que desprenderse de la objetividad y la imparcialidad que tiene que tener un comunicador a la hora de contarle que no está escuchando lo que está pasando. Pero cuando juega a la selección uruguaya, como que es un poco inevitable no despojarse del todo de esa pasión que nos genera la camiseta celeste. De todas maneras, eso no quita de que no haya un análisis frío, un análisis objetivo, ¿verdad? Una crítica despojándose, como te decía, del amor por los colores a la hora de analizar el juego de la selección uruguaya. Todos queremos que le vaya bien a Uruguay, pero eso no quiere decir que, digamos, amén a todo lo que ocurra, ¿verdad?, en torno a la selección uruguaya. ¿A Uruguay cómo lo ves objetivamente, digamos, en lo que sea? Bueno, a ver, creo que desde el punto de vista futbolístico estamos lejos de las potencias mundiales a nivel de selección. ¿Cuál es el orden hoy, digamos, los tres equipos más fuertes? El rendimiento de España, bien el rendimiento de España y me encantó, y capaz que lo coloco en lo más alto de la lista de candidatos. Me atrevería también a, en un segundo renglón, poner a Brasil, que es el eterno candidato, la selección que permanentemente es protagonista en las Copas del Mundo. Creo que ahí está un escaloncito por debajo, fue la eliminatoria, fue el reflejo de eso. Quedamos quinto entre diez de Sudamérica y fuimos a pelear el repichaje con el cuarto de la Coca-Caf. Quiere decir que no está siquiera en los primeros lugares del concierto sudamericano. De todas maneras, el Mundial es otra historia, la preparación es distinta, son menos partidos, y con el último antecedente del partido ante Suiza, como que a uno le genera una expectativa extra, un entusiasmo diferente la participación de Uruguay. Ojalá que llegue lo más alto posible, tenemos confianza. Creo que Uruguay está capacitado en primera instancia para pasar la serie, y de eso se trata. Fijarse objetivos a corto plazo, objetivos inmediatos, inminentes. Primero la serie, después vemos qué pasa más adelante. ¡Gracias! 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 Gracias.